¡Suscríbete! Salte, salón. Atrévete, escápate, salte, por la ventana mami, escápate, atrévete que aquí afuera yo estaré, esperándote, esperándote. Y atrévete, escápate, salte, por la ventana mami, escápate, atrévete que aquí afuera yo estaré, esperándote, esperándote. ¡Vamos, vamos! Sube, sube, no esperemos, la noche apenas está comenzando y hay que disfrutarlo al máximo, te llevaré a lugares donde nunca había estado. Y quiero estar contigo un ratito, solito, demóstrate mami que lo mío es exquisito, que estoy contigo pero a lo legal, que tú eres ideal y que yo soy tu madre, yo soy tu madre. Atrévete, escápate, salte, por la ventana mami, escápate, atrévete que aquí afuera yo estaré, esperándote, esperándote. Y atrévete, escápate, salte, por la ventana mami, escápate, atrévete que aquí afuera yo estaré, esperándote, esperándote. Vamos en mi troca a noventa, pero no me importa, voy a cumplir mi meta, llevarte a la cima y hablarte con la neta, mujeres como tú se respetan. Se quieren, se abraza y se besan, no se trata mal a una belleza, ahora tú te calmas porque estás conmigo, yo soy tu abrigo, tus padres dormidos, aquí no hay testigos, aquí no hay testigos. Atrévete, escápate, salte, por la ventana mami, escápate, atrévete que aquí afuera yo estaré, esperándote, esperándote. Y atrévete, escápate, salte, por la ventana mami, escápate, atrévete que aquí afuera yo estaré, esperándote, esperándote. Tengo flow, tengo flow, tengo flow, ya llegó, que tú seas mi bebé, asociado, 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 asociado. Y decirle, que yo quiero ser tu hombre, que tú seas mi mujer, aquí en la esquina yo te esperaré, que tú seas mi bebé.